El rey Herodes El rey Herodes En el cielo hay una estrella que los reyes magos guían Hacia Belén para ver a Dios Hijo de María Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino A la iglesia se van con ellos para ver al tierno niño Arre borriquito, arre burro, arre Andamos de prisa que llegamos tarde Arre borriquito vamos a ver Y el mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito Cantando de esa manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de su gimnasia Arre borriquito, arre burro, arre Andamos de prisa que llegamos tarde Arre borriquito vamos a ver Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Osama de prisa que llegamos tarde Arre borriquito vamos a ver Que mañana es fiesta y al otro también